Remake, el arte de agarrar una película animada y hacerla de nuevo por con gente no animada, es un saber popular que los live action de Disney no son solo peores que sus contrapartes animadas, sino que además son películas malas. En esta serie de videos vamos a ver si esto es realmente así, y si lo es, ¿por qué? Hoy empiezo con una de mis películas favoritas, que en realidad la remake no es un live action, es animación hiperrealista, pero bueno, se entiende. Pese para el horto ya. Por eso hoy, en Original vs Remake, era el Rey León. Esta es la historia de Simba, un leoncito común y corriente que en realidad no es común ni corriente, es un cheto maleducado hijo de Rey, que es Mufasa. Un león sabio y bonachón, ¡ah! ¡Qué bonachón que es Mufasa! Simba vive ahí en la sabana con su mamá Sarabi, su mejor amiga Nala, su esclavo Sasu y su otro esclavo que es el mundo Rafiki. Y vamos con la primera comparación. Los diseños de los personajes. Los del original son medio antropomórficos, mantienen características propias de los animales, pero están llenos de expresiones. Simba contento, Simba enojado, Simba asustado. La remake, que busca darle un tono más realista, tiene personajes inexpresivos, casi como los personajes de Henry Cavill. Esta es la cara de Simba de estoy contento. Esta es la cara de Simba de estoy asustado. Esta es la cara de Simba de estoy triste. Esta es la cara de Simba de se me viene una estampida encima. O sea, comparen esto, una locura. Y además son todas caras espantosas. Miren lo que es pomba. Un asco, un espanto, un esperpente, un mamarracho, un monstruo. ¡Pero basta! Miren lo bonitos que son los animados. Son todos simpáticos, querible. ¡Qué cosita linda! Así son los de la peli animada. Y así son los de live action. Entiendo la decisión de hacer animales realistas, pero la verdad me parece una cagada. Punto para la original. Por suerte, para las voces, contrataron actores y actrices a la altura. Simba en la original es Matthew Broderick y en la remake es Donald Glover. Sasu en la original es Mr. Bean y en la remake es John Oliver. Scar es Jeremy Iron y en la remake es Chihue... Es Carl Mordo. Nala en la original es Moira Kelly. ¿Quién es? No, no sé quién es. En la remake es la mismísima Beyoncé. El de bellísimo Pumba en la original es Ernie Sabella. ¿Quién es? No, tampoco sé quién es. Y el desagradable Pumba es el Roger. En la original Timón es Nathan Lane. En la remake es Billy Acher. ¿Quién es? Tampoco sé quién es. Y la mejor decisión que tomaron en la remake fue llamar a James Earl Jones para que vuelva a ser de Mufasa. Punto para nadie porque los dos repartan muy bien. ¿Qué querés te diga? Pero, pero, pero. Esta cosa horrible, desagradable e inexpresiva funciona muy bien para los villanos. Para Scar sobre todo. Este Scar sí que da miedo. La vida no es justa, ¿verdad? El animado también da miedo, ¿no? Pero es un miedo más gracioso. El live action es feo. Feo. Más feo que patada de monja. Y las hienas también. Así que acá, toma. Punto para la remake. Y ya que estoy hablando de los villanos, les cuento que tanto en la original como en la remake, Scar está re caliente porque se quedó afuera del trono y quiere lucudrar un plan para que se mueran todos y quedarse él. Esta es la explicación que nos dan en ambas películas. Pero en la remake le suman que en un momento, Sarabi tuvo que elegir entre Mufasa y Scar y lo eligió a Mufasa. Y además nos enteramos que Scar y Mufasa se fajaron por el trono. Asumo que de este enfrentamiento, Scar ligó la cicatriz. Cuestión. Acá tenemos más profundidad sobre el paso de Scar que la recontra suma y eso es un punto para la remake. Lamentablemente hacen algo que para mí no suma un carajo. Puede dar a entender que Scar y las hienas se conocen en ese momento cuando les cuenta el plan para matar a Mufasa. En el original hay un vínculo de antes y eso vuelve la relación mucho más interesante y la traición final mucho más satisfactoria. ¡Punto para el original! Y este terror que generan los villanos también se refleja en la escena del cementerio de elefantes cuando las hienas se quieren morfar a Simba y a Nara. El original está bueno, pero en la remake da miedo. ¡Otro punto! Y la verdad que es lo único que más o menos suma a esta remake porque después es todo un calco, pero calco con sé de cuánto te costaba John Favreau pensar un plan nuevo. Así que en cuanto a la dirección de la peli, acá el punto es para la original por dejarle todo servido a la remake. Cuestión que Scar lo lleva a Simba al coso ese que nunca me acuerdo cómo se llama para que sea víctima de la más que famosa estampida. Muy bien lograda en ambas versiones, también muy bien lograda en las muertes de Mufasa. ¡Viva el rey! ¡Papá, por favor! ¡Tienes que levantarte! ¿Papá? Mufasa muere. Simba huye y ahí se encuentran con Timón y el desagradable Pumba. Que tanto el original como el de la remake tienen la historia de que se tiró un pedo y lo discriminaron. En el original después de eso hacían un chiste legalizando que había público. En la remake hacen un chiste legalizando que son una remake. Eso me gustó, así como también me gustó que en la parte del Timón Hawaiano lo cambiaran por otra metareferencia. Me gusta que sean conscientes que son una remake y que sean conscientes de que están en el universo cinematográfico de Disney. Así que punto para la remake. Ah, mirá, si se termina ahora, gana la remake. Pero no, falta un montón. Obviamente en la remake también canta Hakuna Matata. Queda rarísimo, eh, que rarísimo. Porque queda raro que animales tan realistas canten. Pero bueno, qué sé yo, es un musical. La cagada es que empeonaron dos cuadros musicales que estaban buenísimos en el original. Y por culpa del carácter realista que tiene esta película. Arruinaron el de Yo quisiera ya ser un rey. Que en el original cambiaba un poco la estética de la animación y tiene este lindo momento de la pila de animales. En el original no cambia la estética. Un carajo y no hay pila de animales tampoco, un desastre. Para eso mejor ni lo hacía. Punto para el original. Pero peor, mucho peor, fue lo que hicieron con la canción de Scar. En la remake ni siquiera es una canción, es un relato. La estética más caricatura les permitía hacer este tipo de cosas que en la remake no lo pueden hacer. Se las reperdieron. Tampoco cambiaron el estilo de animación y tampoco hacen este planazo de la puta madre. ¿Qué les costaba hacer esto? La película es una copia plano por plano, menos este que está buenísimo. Otro punto para el original. Pero a favor de la remake, cuando Simba vuelve corriendo para la casa, suman una nueva canción cantada por Bions. Está buena y garpa mucho más la música cantada en off que cantada por los animales que esperan poder mover los labios. Punto para la remake. Cuestión que Simba, Timón y el desagradable Pumba estaban viviendo lo más tranquilos hasta que aparece Nala. Y acá la remake hace algo que está muy bueno la verdad, la verdad que está buenísimo. En la original, con la muerte de Mufasa y el exilio de Simba, Scar toma el poder y hace que el reino caiga en la pobreza. No explican mucho más y no explican cómo Nala se encontró con Simba. En la remake hacen un poco más de foco ahí. Explican que la comida se está terminando porque Scar está cazando más de lo debido, alterando el ciclo de la vida. Y explican que Nala es una especie de revolucionaria que quiere derrocar a Scar. Tenemos que hacer algo, Sarabi. Tenemos que luchar. Nala. Scar es el rey. Me gustó el desarrollo de todo el reino del terror de Scar que en la original no está. Y en este punto, en la mitad de la película, empecé a entrar un poco más. Acá me empezó a gustar, eh. Cuesta un poco asimilar que los bichos van a ser inexpresivos y que Pumba va a ser desagradable. Pero ya para esta altura, me compenetré. Penetré en la ficción. Jorge, te quiero mucho. Así que, punto para la remake. Pero volviendo. Nala y Simba se reencuentran y tienen una muy bonita escena romántica donde peinan la coneja. Con este temazo de fondo. En la versión original, cantada por dos personas que desconozco. Y en la remake, cantada por Beyoncé y Donald Glover. Mol en las ambas versiones, pero ninguna mejor que la versión de Elton John. Esta versión no es la que suena en la escena, pero suena en los créditos. Y, perdón, pero si está Elton John, eso significa un punto. Y no es que quiera dar vueltas sobre lo mismo, pero tengo que hablar de la inexpresividad de los personajes otra vez. Estoy convencido, más que convencido, que el origen de una generación de furros es esta cara de Nala. La confusión hormonal al ver esta cara fue total. Necesito hacerte el amor. ¿Nada a acabar con esta cara? ¿Qué es esto? ¿No te genera nada? O sea, ¿qué quiero decir? No debería generarte cosas una leona. Pero bueno, punto para el original por el momento furro. No debo, pero necesito hacerte el amor. Lo que sí me parece que lograron resolver bien lo de la remake fue el momento en que aparece Mufasa en las nubes. En el original es más explícito y acá fueron un poco más sutiles. Me gusta mucho cómo apenas aparece en la luz en las nubes. No es un punto para la remake, pero tampoco es en contra, viejo, eh. Cuestión que Simba vuelve al reino y se enfrenta a Scar para tener la batalla final. Y la verdad que la remake calcó el original. ¡La calcó! ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Ya para esta altura me esperaba que le den una vuelta de tuerca, que aparezcan más animales a defender el reino, que cayera Rafiki con 200 molos con palos, no sé. Se perdieron la oportunidad de aprovechar el realismo y hacer una zarpada batalla épica. Punto para el original. ¡Oh! Por el realismo de la peli nos perdimos esta cara de ¡Uy, la puta madre, me van a morfar la hiena! ¡No! 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 Ambas películas terminan con Simba recuperando el trono y trayendo una nueva criaturita al mundo. Y a pesar de que esperaban más diferencias, el rey león original le gana por dos puntos al rey león remake. Sí, citaciones. ¡Muy este aplauso para ellos! Ahora la pregunta es, ¿qué pasará mañana cuando enfrente a la Pinocho animada contra la Pinocho Live Action? ¿Cuál será mejor? ¿El hada que generó tanta polémica se llevará a su punto? ¿En la remake Pinocho dirá, ok, polilla? Todas estas preguntas serán respondidas mañana. Así que activá el recordatorio del video para verlo. Y bien sale por si me lo baja, Dina y por copyright. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. ¡Mégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Chao! Buenas noches.